También lo puedan utilizar. Vamos a nuestro auto-reply. Me voy a guardar las conversaciones que tiene Tigo. Ya. Fíjense. Importante entonces guardárselas. Estas. Copiar. Vamos a poner aquí. Bienvenido al bot de Tigo. Lo guardamos. Me lo voy a guardar aquí. En mis plantillas. Como si yo fuera un asistente de Tigo. Ya. Aquí copiar. Aquí pegar. Ya. Entonces yo puedo configurar una respuesta automática. Ya dijimos cómo se configura la respuesta automática. Con la aplicación WasAuto. Entonces vamos a la aplicación WasAuto. Aquí está WasAuto. O sea, el límite te lo pones tú. Es una belleza. Vamos aquí. Nos vamos a la opción respuesta automática desactivada. Dice aquí. Entonces vamos a colocar que la respuesta esté activada. Entonces en vez de esta respuesta yo le voy a colocar la respuesta de Tigo. Bienvenido al bot de Tigo. Ya. Alguien que no me haya escrito durante. A ver, vamos a ver. Ajustes. No. Esta es respuesta automática. Esto debería responder directamente. Escríbame cualquier cosa en mi WasAuto por favor. No. ¿Alguien? Hola, díganme. Ah, ya está. Ya me están saludando. Gracias, chicos. Muy buenos. Me alegra mucho que estén participando. Fíjate. Me están saludando. Ya me están escribiendo otra cosa y está recibiendo como si hubiera sido el bot de Tigo. Bienvenido al bot de Tigo. Su nombre es Lisa. Escríbeme frases cortas y palabras específicas. Solo textos. Para seleccionar una opción de menú envía solo el número de la opción deseada. Para hablar con un asesor escribe cuando quieras. Si quieres volver al menú inicial escribe menú. Entonces vamos a copiarle su menú a Tigo. Entonces nos vamos aquí a Tigo. O sea, lo pueden hacer. ¿Ven? Vamos a Tigo Money. Lo malo de Tigo es después que nunca más nadie te responde. Solamente este robot. Ya, vamos a ver. Estoy recibiendo. Ya. Vamos a colocar menú. Si alguien me responde menú, yo le voy a responder esto. Entonces copiar. Me voy a mis robots. Ahora sí ya con auto-reply. Auto-reply. Tengo muchas aplicaciones y después me pierdo entre tantas aplicaciones. Y la mayoría son jueguitos. Auto-reply. Ahí está. Auto-reply. Vamos a colocar menú. Entonces si alguien me pone menú, vamos a ver cómo respondemos. Entonces aquí en el signo más colocamos menú. Menú. Sin acento lo voy a poner. Comienza coincidencia de similitud. Coincidencia de similitud. ¿Para qué? O sea, se parezcan. Si dice, ¿qué significa coincidencia de similitud? Si alguien me escribió menú con acento o menú sin acento, igual lo va a detectar el robot y va a leerlo. Ya. Entonces vamos a colocar mensaje de respuesta. El menú. Puedes preguntarme cosas como, ¿dónde puedo pagar mi factura? ¿Cómo cambiar la contraseña de Wi-Fi? Etcétera. Ya. ¿Alguien que me escriba? Ahorita vamos a terminar de poner la palabra robot. Cerrar. De acuerdo. Y me pueden escribir por favor la palabra menú. No importa con acento o sin acento. Gracias chicos. Y ahí está nuestro, nuestro clon de Tigo respondiendo. Menú. Puedes preguntarme cosas como, ¿dónde puedo pagar mi factura? ¿Cómo cambio? Y ahí ya ustedes. Menú. Ya ustedes después pueden ponerle. Número uno, mi plan actual. Número dos, consulta de saldo. Número tres, deudas. Y después van ustedes configurando. ¿Ven? Entonces, de esa manera ustedes pueden igual configurar su propio bot.